Hoy en Geno Psycho vamos a hacer algo especial. Les voy a presentar un documental sobre Procol Harum, una banda de los años 60 obviamente, y que grabé hace un par de años. Así que, bueno, espero les guste, me dan sus opiniones al final del video, y si quieren más videos así, vamos ahí. Sin duda alguna, una de las bandas más populares del denominado verano del amor y la fiebre por el alucinógeno lisérgico de 1967 es Procol Harum. Sí, solo esta canción basta para que la reconozcas. Y es que, A Wider Shade of Bell no solo era la balada favorita del Beatle John Lennon en sus viajes de ácido con sus amigos, sino que era el soundtrack de lo que estaba pasando en ese momento, el verano del amor de los años 60. Pero Procol Harum no solo era Wider Shade of Bell, sino que compuso temas realmente exquisitos con una temática introspectiva fascinante, y abrió paso al denominado rock progresivo de bandas como Muddy Blues, Pink Floyd, entre otras. La banda natal de Essex al sur de Inglaterra surgió en Londres allá por el año 1967, en pleno verano del amor. En su primera formación, tuvo como líderes a Gary Brooker y Robin Trower, que habían iniciado como The Paramounts a comienzos de 1960. El primer sencillo de los Paramounts, Boys on Ivy, lanzado en enero de 1964, alcanzó el número 35 en las listas británicas. El grupo también obtuvo un importante respaldo, nada más y nada menos que de los Rolling Stones, con quienes habían trabajado en el programa de televisión Thank Your Lucky Stars, y calificaron a los Paramounts como su banda de R&B británica favorita. Pero esta banda no duró mucho, por los escasos éxitos obtenidos y se disolvió en 1966. Brooker, sin embargo, no se quedó de manos cruzadas y decidió formar Procolharum, que primero se llamaría Pinewoods, y que fue rebautizada con Procolharum. Un nombre derivado como lo cuentan las historias alternativas, ya sea por el nombre del gato de uno de los integrantes, Procolharum, o de latín Procol, lejos de estas cosas. En fin, no hay una historia clara. Para formar la banda, Brooker reunió a Kate Wright, poeta y compositor, Matthew Fisher, que tomó el característico órgano, Ray Roger en guitarra y David Knights en el bajo. Es así que ese mismo año entran a los estudios y graban el tema Wider Shade of Pearl, por su traducción al español Una muy blanca palidez, lanzada el 12 de mayo de 1967. Escrita por Kate Wright, inspirado por una frase que escuchó en una fiesta cuando alguien describió a una muchacha como que, te has puesto un tono más blanca que el propio color pálido, y que Brooker puso a la música derivada de Johann Sebastian Bach, la suite número 3 en re mayor. Sin embargo, Fisher se llevaría los elogios por su gran interpretación en este psicodélico tema, que se convirtió en el preferido de muchos músicos importantes de la época, incluidos el gran dúo Lennon y McCartney de The Beatles. Debido a todo el movimiento, Wider Shade of Pearl se convierte en un símbolo de la psicodelia y alcanza el número 1 en las listas de popularidad del Reino Unido, y el número 5 en las listas de Estados Unidos, vendiendo más de 10 millones de copias en todo el mundo. No todo quedó ahí, la banda continuó deslumbrando con temas como Homburg, de 1967. Y ese mismo año, el 4 de junio, emprenden su primera gira, siendo teloneros de nada más y nada menos que de Jimi Hendrix en el Teatro Savile, a quien dedicaron una canción después de su fallecimiento, Song for a Dreamer. Ese año también se le incluyen dos ex-miembros de los Paramounts, que habían iniciado el camino al estrellato, P.J. Wilson en la batería y Rowan Trower en guitarra. El sonido progresivo se hace más que presente en Shine On Brightly, lanzado un año después en 1968, y su tercera producción, Asalt y Doc, de 1969, fue popular entre sus fanáticos, especialmente por el sencillo Asalt y Doc, con buena trascendencia en Estados Unidos. En 1972, Brokker Harold Leaf, en concert with the Edmonton Symphony Orchestra, logra la certificación de disco de oro. Con un tremendo tema llamado Conquistador, que ya se habían incluido en el primer álbum de 1967, pero que trascendió más en esta versión en vivo. Conquistador, your style stands. A esto le siguió su álbum Grand Hotel, de 1973 y Propos Nints, donde incluyen una versión de 8 Days a Week at the Beatles. Este álbum tiene una menor relevancia, al parecer enfocado a un público cautivo y selecto. Lamentablemente y como todo tiene un ascenso y caída, los sencillos posteriores no emularon al éxito anterior. El sencillo Pandora's Box fue lo más decoroso que tuvo la banda en 1975, y para 1977 la banda se separó. Lo que se convierte en la historia ácida de Brokker Harold, encasillada tal vez en una época de libertad, alucinógenos y amor libre. Pero no por ello de menor calidad. Cabe resaltar que A Wider Shade of Bell fue elegido como el mejor single de pop del Reino Unido entre 1952 y 1977, junto a Bohemian Rhapsody de Queen. Gracias. Gracias. Gracias.